¿Cuál va a ser el sello que dejará esta secretaría que estará en tus manos para el México de 2050? Pues es una pregunta compleja, pero podríamos partir del hecho de que es asentar las bases en un adecuado desarrollo del país, del territorio. Uno de los temas que más nos han preocupado en este proceso de análisis que hemos llevado en los últimos 14, 15 meses es que de alguna forma consideramos que el Estado ha perdido la rectoría en el desarrollo del territorio. Entonces, estaríamos pensando a grandes rasgos en el imaginario colectivo. Es una intervención de un Estado en el cual va trabajando de modo continuo con los Estados, con los diferentes órdenes de gobierno, pero también con la población y que veamos un desarrollo de un territorio más equitativo, más justo, con menos desigualdades socioespaciales. ¿Qué medidas disruptivas que no se han hecho antes vas a implementar tú en la próxima administración? Creo que podría empezar por el propio equipo de trabajo. Es un propio equipo en el cual de alguna forma es un equipo multidisciplinario, hay de todas las edades, jóvenes, todos de carácter técnico sobre todo. Estamos buscando una secretaría conformada por técnicos especialistas en lo que corresponde al tema de planeación, no puestos políticos, sino en su gran mayoría técnicos calificados. ¿Cómo van a quitar este estigma que se está dejando ahorita en la Secretaría de Desarrollo con Rosario Robles o con casos como el de Quintana Roo, donde los predios se fueron abaratados? Transparentar los procesos, ser muy franco con la ciudadanía, ser muy abierto, datos abiertos, una gobernanza en la cual escuchemos a las contrapartes, pero al mismo tiempo seamos transparentes de los procesos y de alguna forma que la sociedad nos exija la rendición de cuentas. ¿Cómo crear un verdadero plan de desarrollo que no quede solo en palabras o en leyes bien hechas, pero que finalmente no se implementan bien? Es un tema de un seguimiento puntual, diario, con los diferentes órdenes de gobierno y estar verificando de forma continua la aplicación de los planes.